Chicos, ¿y ahora qué voy a hacer con este reembolso? Son muchos diamantes rojos, no los voy a poder pagar nunca. Necesito pedir ayuda y que alguien me pague este reembolso. ¿Pero quién? Piensa, piensa, piensa. Es verdad, puedo pedirle ayuda al casuero millonario, pero mejor no, luego me los va a querer cobrar. Ya sé, le voy a pedir ayuda a Karol, la chica que nunca deja de insistirme que me case con ella. Vamos a invitarla, y así como ella me insistía que me case con ella, yo le voy a insistir que me pague el reembolso. Karol, bebé, por favor, ayúdame, me reembolsaron. Ya decía yo, qué raro que Zuko me invite, solo me buscas cuando me necesitas. Ya, bebé, discúlpame, pero es que en serio necesito tu ayuda. Lo voy a hacer, pero con una condición, que debes decirme cosas bonitas. Tengo una idea. Está bien, bebé, dime, ¿quién es la más cachuda de la región? No, así no, Zuko. ¿Quieres que te ayude o que también te haga un reembolso? Solo era una broma, ya lo voy a hacer. Chicos, no me juzguen por lo que voy a hacer. ¿Quién es mi pinchecha hermocha? ¿Verdad que tú eras mi pinchecha? ¿Verdad que sí? Ay, qué tierno. Sí, yo soy tu pinchecha, mi chupito de piña. No mames, qué asco. Bueno, mi amor, voy a cumplir con lo que te prometí y te voy a quitar ese reembolso. Dame unos minutos. Una deuda con la sociedad más tarde. Ay, me quitaste el reembolso y además me dejaste unos diamantes extra. Para que veas cuánto te quiero, mi amor. Y ya no andes metiéndote en problemas. Ahora, dime, ¿quién es mi pinche hipermocho y pechocho? Yo, yo soy tu pinche hipermocho y pechocho. Ay, cómo me encantas. Amigos, nunca más vuelvo a perder la dignidad de esta manera.